Se despertó un interés muy particular en el club, ya que antiguamente las comisiones directivas eran por listas únicas y últimamente en estos últimos años hubo participación con discusión de ideas. Creo que, si no me equivoco, estaban habilitados para votar alrededor de 2.000 socios. Te vuelvo a repetir, hay alrededor de 3.500 que están participando en la institución. Y de esos 2.000 vinieron a votar 626, si no me equivoco, lo cual es un número importante, porque sabemos que en las instituciones cuando hay elecciones muchos socios no participan. Pero estamos muy contentos, muy contento estoy yo y toda la gente que me acompañó, justamente porque haya habido esa participación de los socios. Es una institución importante, ya que en ella han transitado muchas figuras hoy conocidas por Argentina y a nivel mundial. Sí, por supuesto, acá se inició, para nombrar alguno, por ahí, perdón si me olvido de alguien, pero acá hizo sus inicios en el básquet escola, fue socio de esta institución y participó también en su juventud, por ejemplo, en el básquet lácteo de esta institución, en el básquet cultural. Nosotros hemos tenido tenistas que han participado a nivel mundial en lo que se llama el tenis de la ATP. ¿Tienes orgullo entonces de ser socio, presidir una institución tan reconocida? Por supuesto, y yo un poco, este era un poco mi objetivo final Digamos, yo hace más de 50 años que tengo de vida en este club Es decir, esta es mi segunda casa